Le ponemos música a nuestro escenario, en nuestro programa. Porque van a estar el 8 de julio aquí en Córdoba, en el Quality Teatro, trayendo su música y, por supuesto, un anticipo llega a nuestro programa. Estuvieron, decíamos, hace ya un tiempito. Sí, un tiempito atrás. No recordábamos nosotros cuándo, cuánto tiempo habrá pasado. Le vamos a preguntar a ellos, están los campedrinos en nuestro escenario. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ya que no una duda, ¿cuándo fue la última vez? ¿Dos años? Un año. Un año y pico. Un año y pico. ¿Estábamos en pandemia? Ahí pasamos. Ahí pasamos, estábamos recién saliendo. Sí, estábamos con barbijo todavía. Estábamos con barbijo. Estábamos con barbijo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Contento de estar esta mañana con ustedes y, bueno, los extrañábamos. Estábamos esperando que venga el frío para que vinieran, para traer un poquito de calorcito. Sí, un poquito de calor. De calorcito. Bueno, si están presentando un nuevo disco, que después les voy a mostrar cómo viene el formato. Vale. Y lo traen al Quality. Lo traemos el 8 de julio al Teatro Quality. Estamos presentando justamente La Noche Perfecta, este primer álbum que nos animamos a producir. Nos encuentra como productores, así como cuando uno se pone a cocinar, que vemos acá que están cocinando. Sí. Prepara todos los ingredientes. Hicimos lo mismo para este disco. Así que entusiasmados, felices, contentos. Nos haríamos poner más canciones propias, chacareras, ambas, cuecas. Así que felices, felices de estarla a Córdoba. Bueno, ¿y qué tal si anticipamos algo, entonces? ¿Anticipamos algo? Dale, dale. Dale, dale. ¡Hermoso tema! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Bueno, mira, los chicos me trajeron el nuevo disco. Le llamamos disco, ya no es más disco, pero viene así, este es el disco. ¿Verdad? ¡Qué lindo! Bueno, claro, ellos me lo trajeron con el portadisco. Así es. Se ponen acá. Bueno, de este lado viene, obviamente, Campedrino. Se llama La Noche Perfecta, que es el espectáculo que van a traer ahora el mes que viene, al Quality. Y del otro lado está el disco, porque viene el código QR, vos lo con tu teléfono, y entras y vas directamente para descargarlo, ¿no? ¿Es así? Así es. Así viene ahora de simple. Entras y vas a encontrar, son 12 temas y hay 12 videos, así que es un disco audiovisual, donde hay 12 canciones y 12 videos. Bueno, bueno. Doctor moderno. Es recontra, moderno. Y el portadisco. El portadisco, ese, ¿viste? Cuando está con el celo y lo ponés ahí, te ponés el disco con el portacelo. Es portacelo o portadisco. Exacto. Y portalibro también, podés usarlo para portalibro. A lo que quieras, a lo que quieras. Está muy bueno. Pero acá viene el formato ahora, ¿no? Como ha cambiado todo. Antes era todo un disco. Bueno, empezamos primero a un disco de pasta, que pesaba 5 kilos. Después ya era más livianito, y ahora ya es esto. Esto no hay que rebobinarlo con una lapicera. Nada, 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 nada. Bueno, la noche perfecta se va a llamar el show también, ¿no? Así es. La noche perfecta se va a llamar el show. El disco y el show. Sí, sí, sí. El disco y el show. Bueno, chicos, vi que en el video están en una playa, que es de la zona de ustedes, la playa del río. Exacto, es en Ramallo. En Ramallo. En un lugar justamente así, que tiene esa onda, no me acuerdo cómo se llama, pero hicimos algún contexto... A orilla del río Paraná. Esa que tienen ahí atrás, ahí. Exactamente. Tenemos el río Paraná atrás. Nos fuimos ese día, aunque no parezca, hacía frío también. También hacía frío. Sí, sí, hacía frío, pero estuvo muy lindo. Ahí hicimos los 12 videos. Ah, qué bueno. Que la verdad que está en YouTube, lo pueden encontrar y está muy bueno. Bueno, ¿tienen un temita más? Uno más. ¿Eh? Uno más. Anticipo de lo que va a ser el show de los chicos en Quality el mes que viene. El 8 dijimos, ¿no? 8 de julio. El 8 de julio, el mes que viene, un día antes del 9. Mirá vos, claro, porque está el 8 y después viene el 9. El 9 y después viene el 9. Mirá, está confirmado eso. Un día patrio va a ser. Anticipo del día patrio. Exacto. Bueno, el 8 de julio en el Quality, Campedrinos. Vamos, no más. Las entradas en campedrinos.com las pueden conseguir. Ahí están. Acá, ahí va. Vamos, las manos, ¿eh? No sé si te di amor, no sé si te di confianza, por eso es que vida mía y hoy te pido la revancha. ¡Vamos, vamos, vamos! La luz del amanecer me recuerda tu sonrisa. La noche se pone triste si no te tengo deprisa. No sé si te di amor, no sé si te di confianza, por eso es que vida mía hoy te pido la revancha. Segundita. Segundita, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Qué difícil esperar a tener una respuesta. Solo dale una señal y hasta sencilla propuesta. ¡Vamos, vamos, eso, bailarines, señores! ¡Vamos, locho! Recuerdo verte bailar tu cabello ondulado. Me voy quedando sin aire si no te siento a mi lado. ¡Ese zapateo! ¡Vamos, eso, bolso, zapateo! Tal vez no te vuelva a ver y te cruce en estos días O puede que de una vez se me ilumine la vida No sé si te di amor, no sé si te di confianza Por eso es que vida mía hoy te pido la revancha Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Que sea con suerte el 8 en el Quality, el 8 de julio, ¿eh? Sí, señor. Chao, gracias, Campedrino. ¿Qué es eso? ¿Y esos zapateos que hiciste? No sabía que tenías el zapateo americano. Muy bien ese zapateo. Pero remolíaste en un momento... Ah, nunca me viste con Cormillón haciendo... ¿Con quién? Con Cormillón. Ah, no, nunca. Hacemos tap. Y con Pachano también. Sí, zapateo americano. Pero hiciste un revoleo de... Muy bien la verdad. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, zapateo muy bien. Un malambazo te... Sí, muy bien. Un malambazo. Sí, yo he estado en Cosquín varias veces. ¿Qué te vi? En la Borde gané dos veces el Festival del Malambo. ¿Ah, sí? A ver, sabía. Sí, sí, sí. ¿Con las boleadoras? Sí. Bueno, una vez fui con el Negro Álvarez. ¿Al Negro Álvarez, sí? El Negro Álvarez hacía con boleadoras, con luces. Las boleadoras. Ah, boleadoras que tenían luces. Con luces. Y chao, chicos. Y yo hacía este malambo con... Malambo tradicional. Lo mío es siempre malambo tradicional. Como de clásico. ¿Fuiste telonero del chúcar o mucho tiempo? Sí, también. ¿El chúcar o? Telonero del chúcar. Telonero del chúcar, sí, sí, sí. No, no, no. Muy bien. Hasta que me lesioné de los meninos. Exactamente. Te tuve que operar. Y le tuve que dejar. Estaba en pleno malambo y me tiró. Entonces tuve que salir. Me sacó el técnico. Bueno, cosas de la vida. Yo no, estoy en serio. Estaba en pleno malambo y me tiró. Le hice el cambio. Le hice el técnico. Ah, no, no. Hiciste como una buena. Estaba Julio Marvy. Ahí. Estaba Marvy también. Estaba Marvy y le hago así. El director. Claro, el director del... ¿Cómo es? Del ballet. Del ballet te digo cambio. Entra otra. Bueno.